Se ve que lo trabajar es motivación Le pedí que me llene con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede envisado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, me quede otro reo A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede envisado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Que me quede otro reo Andando que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un estereo, pero no es cine En las noches hay toda que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede envisado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, me quede otro reo A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede envisado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Si, yo me quedo pa' to' round ¡Suscríbete al canal! Que me llene de la satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anita, you're not a man Let's go, get rompiendo Lumina la O Who are you, what you really do When you have to find the egg I can get the time back with you Who are you